Bueno, gracias a vos por la difusión, bueno, tanto de nuestras actividades como de los atletas que nos representan, nosotros como Martín, bueno, Romina y el resto de la gente. Exactamente, ya se viene la primera fecha, este fin de semana, el día sábado en la ciudad de Embalse, con todo el apoyo municipal ahí de los chicos de la municipalidad. Bueno, vamos a estar realizando la primera fecha de nuestro calendario en distancia Spring, lo que antes se denominaba York, así que bueno, hay mucha expectativa, un montón de gente que ya se ha venido preparando para debutar en la temporada del Cordobés. Bueno, no sé si lo recordás, pero ya vamos a ir avanzando. ¿Cuándo y dónde es la segunda fecha? Sí, sí, por supuesto, la segunda fecha es en mi ciudad, acá en Villa María, así que el 19 de diciembre vamos a estar realizando la segunda fecha, también con distancia de Spring, bueno, en un circuito ya clásico, de ocho vueltas, bueno, bastante entretenido y en la costanera de nuestra ciudad. Te pregunto, ¿está conforme la asociación con todo lo desarrollado en la temporada pasada? Sí, la verdad es que hicimos, bueno, temporada pasada, hablando de lo que sería el sistema Duatlón, sí, realizamos cuatro fechas, hemos acortado un poco la cantidad de fechas, con el objetivo de no saturar a los atletas con viajes y costos, y realmente, bueno, hemos tenido mayor afluencia de corredores, hay ocasiones en que los atletas, bueno, no se encuentran preparados, por ahí tenemos gente nueva, gente de otras zonas, así que bueno, siempre hay un lindo número, y bueno, que se va sumando y agregando a esta familia del triatlón. Sí, y realmente, teniendo deportistas que van avanzando en la actividad, tal es el caso, por ejemplo, de Cecil Aconi, ¿no? Sí, exactamente, bueno, justamente como vos lo mencionas, Ceci es una chica que arrancó hace poquito, hace yo creo que dos, tres años, todavía me acuerdo, las primeras veces que ella venía, y con todo su esfuerzo y bueno, el acompañamiento de gente adecuada, como es Luca, ¿no es cierto?, un chico con toda su capacidad y experiencia, bueno, está subiendo constantemente de nivel, sé que tiene un sueño de llegar al máximo nivel, y bueno, y creo que va por buen camino, es difícil porque cada vez que se va creciendo nivel, se pone cada vez más empinado, pero bueno, es una chica con mucho tesón y bueno, que va creciendo, así como está ella, van a ir creciendo otros chicos, en su momento ahí pegó un salto muy importante, bueno, Miriam Sobrero, Natario Puebla, son chicos que están en nivel nacional, siempre peleando el agua, bueno, tanto deportivamente como con la, digamos, la complicación que significa la elevación económica para un deporte amateur. Sin dudas, sin dudas, pusimos el caso de Ceci Laconi, porque es lo que está sobresaliendo en este momento, pero como decías vos, deportistas que vienen haciendo muy bien las cosas, y para nosotros es un orgullo poder nombrarlos aquí en la 580 Deportiva, vamos a estar, Julián, con los resultados de todo lo que ocurre en el embalse, pero por supuesto también vamos a estar antes del 19 de diciembre, con la segunda competencia en Villa María. El agradecimiento por estar siempre aquí en el micrófono de nuestro programa, Julián. Rubén, Rubén, discúlpame, no sé si tenés un segundito, o te puedo quitar un segundito más en la radio. Queríamos, bueno, expresar, digamos, que la sociedad se está tratando de dejar de ser organizadora de eventos, para centrarse también en otras áreas, ¿no es cierto?, como es el desarrollo de chicos, y cómo desarrollamos apoyándolos de alguna manera, a través de intercambios con otras asociaciones, o de agilizar cosas con la Federación Argentina, y por otra parte, bueno, desarrollando cursos, como en el caso del que se va a realizar la semana que viene acá en Villa María, el primer curso a nivel nacional de entrenadores de triatlón, ¿sí?, un título oficial, un curso que lo dicta el director técnico de la Selección Argentina, y bueno, y eso es traer capacitación a todos nuestros entrenadores, profesores, instructores, que aman este deporte y que están en contacto con triatletas, para que cada vez el nivel vaya creciendo, tanto de los que están del lado que tiene el siluato en la boca, como el de los que transpiran la camiseta. Bueno, excelente la noticia que me estás brindando, decime bien, ¿cuándo es el curso?, y se va a desarrollar en Villa María, ¿en dónde? Sí, sí, el curso se realiza la semana que viene, desde el jueves hasta el sábado, son tres días, de 9 a 6 de la tarde, que lo va a dictar Carlos González, que vos lo entrevistaste el año pasado. Sí, señor. Bueno, en la medioteca acá de la ciudad, también vamos a utilizar las instalaciones de la Escuela Villamariense de Natación, vamos a estar también haciendo prácticas en zona del polideportivo, y bueno, es la idea, digamos, sumar gente del lado del entrenador, cosa que vaya levantando el nivel y concientizando a los atletas, bueno, de todos los controles y cuestiones técnicas también, ¿no es cierto? Te mando un gran abrazo. Bueno, Rubén, un abrazo para vos y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.